Estaba para todos esos que no me creían Y una bola de locos, el camino cambiaría Que onda amigos y bienvenidos a un nuevo video Esta vez venimos a un parque nuevo que acaban de abrir a 20 minutos de donde vivimos Visitarlo por primera vez así, que acompáñenme Llevamos más de 45 minutos caminando Al parecer vamos a llegar a nuestro destino Apenas vamos rumbo allá, así que espero que estén disfrutando el video Y la vista que tenemos, así que ahorita nos vemos Al parecer nosotros estamos acá hasta el punto rojo Y nosotros queremos llegar acá Así que tenemos que transversar todo esto y llegamos Que nada más llegamos y les muestro, a vista que hay Amigos ya vamos a llegar a la primera vista Los vemos cuando lleguemos y voy a tratar de grabar cuando lleguemos al final Y a la segunda vista Bueno pues amigos hemos llegado a la segunda vista de este parque Ya pronto vamos a llegar al final, así que cuando lleguemos ahí los vemos Sale Bueno pues amigos ya llegamos hasta el final Ya vamos en camino de regreso Ahorita ando grabando unas tomas que no grabé cuando íbamos de vida Así que espero que disfruten el video Pues amigos hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse, darle like Y nos vemos en el próximo video Peace Pero hoy no me quedo y no queda duda Que si uno persevera en la fortuna Ayudaré a subir a recompensa alguna Escuela tuve como en ninguna